Bien, este tercer dictamen me parece que es uno de los más importantes y más relevantes que estamos aprobando y discutiendo en esta reforma energética. Porque lo que queremos es que precisamente el gobierno deje de pretender o querer ser empresa y que la empresa realmente sea eficiente, sea transparente y dirija todos sus objetivos hacia darnos a todos los mexicanos los mejores resultados. Es por ello que yo me gustaría resaltar cinco puntos fundamentales de este dictamen. Bueno, esta reforma en lo general y de manera transversal lo que ha buscado y ha sido muy insistente es en generar equilibrios. Equilibrios para evitar abusos de poder, equilibrios para generar confianza, equilibrios para generar certidumbre entre todos los jugadores de ese sector energético. Y el primer tema es fundamental, el gobierno corporativo a lo cual se han referido también otros compañeros. El tema, por ejemplo, de la conformación de los consejos de administración, busca un equilibrio entre lo que queremos que los ciudadanos a través de los consejeros independientes le generen esa actividad y esa visión para dar resultados. Pero por otra, también cuidar los intereses del Estado a través de los consejeros del gobierno. Ahora bien, un tema fundamental que platicamos y discutimos en comisiones fue también los métodos de selección y los métodos de remoción de los consejeros independientes. Para efecto que realmente sean independientes y no existe ninguna figura que pudiera cooptarlos. Por ello, de hecho, una de las modificaciones que implementamos es que podrán ser a propuesta del Ejecutivo, pero siempre ratificados por el Senado de la República por dos terceras partes. Y en la remoción, para evitar la cooptación, que también sea por toda una serie de causas justificadas la remoción a propuesta del Ejecutivo y con la ratificación por la mayoría del Senado de la República. Otro tema fundamental es el tema de las facultades que le estamos dando a este Consejo de Administración. Facultades realmente estratégicas. Facultades que le permitan realmente tomar decisiones claras y fijar el rumbo y el futuro de la empresa productiva. Por otra parte, también un tema que ha sido coincidencia total con los compañeros de la izquierda, que viene también incluido en su propuesta de reformas secundarias, pues es el dotar de autonomía técnica, autonomía presupuestaria y autonomía de gestión, todo esto cubierto en esta reforma. Otro tema del Consejo de Administración, pues son sus comités. En los comités estamos dotando también de una autoridad muy importante a los consejeros independientes. Por ejemplo, en materia de transparencia, como bien decía hace un momento el Senador Escudero, estamos definiendo que únicamente estará integrado el Comité de Auditoría por consejeros independientes. Que estos consejeros independientes serán los responsables de nombrar al auditor interno. Estamos generalmente generando no solamente equilibrio, sino también confianza y certidumbre en todas y cada una de las decisiones que se tomen en la empresa. Otro tema fundamental también es el esquema de subsidiarias y filiales. Lo que buscamos en las subsidiarias es proteger en todo momento las actividades estratégicas del Estado. Por ello, los motivos y las maneras y las herramientas y mecanismos para la creación de subsidiarias son prácticamente las mismas que tenemos para las empresas productivas del Estado. Pero también queremos que Pemex sea más competitivo. También queremos que Pemex tenga libertad para tomar decisiones. También queremos que Pemex tenga la posibilidad de invertir y tomar decisiones estratégicas de mercado para asociarse con otros jugadores y para poder así seguir incrementando y mejorando su capital. Es por ello que las empresas filiales no tendrán tantas trabas o tantas camisas de fuerzas, pero eso sí, en todos los casos, Pemex deberá tener más de un 50% de la propiedad de las miedas. En transparencia y rendición de cuentas, creo que aquí es uno de los temas más importantes de este dictamen. ¿Por qué? Porque no va a haber empresas más supervisadas, más vigiladas y más transparentes en todo México. ¿Por qué? Porque las va a regir ahora tanto el derecho público como el derecho privado. Tenemos leyes aplicables en todo lo referente a transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción. Le aplique la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. El director general tendrá que llevar a cabo un informe anual al Consejo de Administración y a los verdaderos dueños de la empresa. Por ello, tendrá que rendir cuentas también al Congreso de la Unión. La evaluación anual del propietario contará con un comisario y ese comisario dependerá directamente también de la Cámara de Diputados. Tendremos un comité de auditoría, como les comentaba, que nombrará al auditor interno y estará conformado solamente por consejeros independientes. Tendremos también, bueno, la Auditoría Superior de la Federación, en el artículo 58, también tendrá la facultad en todo momento de estar auditando, revisando y supervisando estas empresas. Todas las contrataciones estarán sujetas a la ley anticorrupción. Y bueno, también en términos del derecho privado, en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, también estarán regidas supervisadas al artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores. El tercer punto, que es un punto que también veremos más adelante cuando discutamos el paquete fiscal, pues precisamente habla de la carga fiscal. Las cargas fiscales que estamos buscando nosotros, para Petróleos Mexicanos particularmente, es que sean equiparables a la de los contratos. Queremos que sean más competitivas y que compitan en igualdades de condiciones. Y lo hemos comentado ya varias veces por el famoso tema del dividendo estatal. Y aquí el tema del dividendo estatal, yo creo que es un mecanismo y una herramienta bastante transparente por el momento en el cual se lleva a cabo este cálculo y lógicamente este Government Take, para efectos de darle las herramientas a la Secretaría de Hacienda para que cuando calibre los contratos, lo pueda hacer en los mismos términos de las asignaciones, pero en los mismos términos de los contratos, y al final el dividendo estatal, pues sea el seguro para poder garantizar ese 4.7 que siempre deberemos de asegurar en el presupuesto de egresos de la Federación. Respecto a los derechos de los trabajadores, aquí pues yo creo que no solamente es un enorme reconocimiento, sino que estamos conscientes que son el activo más importante de Petróleos Mexicanos. Y es por ello que todos sus derechos serán respetados y aquí en este dictamen pueden encontrar que estamos no solamente garantizándoles, sino asegurándoles que todos los trabajadores de Pemex no solamente son el activo más importante, sino que los seguiremos cuidando, motivando y sobre todo incentivando para que sean más productivos para beneficio de todo el país. Y por último, la evaluación del propietario, el número 5, que era lo que me refería hace un momento, en el cual Pemex es y seguirá siendo de todos los mexicanos y por ello contará con un comisario que depende directamente de la Cámara de Diputados. Por último, una vez más hemos seguido insistentemente escuchando temas que simplemente no están en este dictamen. Nos hablan, por ejemplo, de que... Bueno, nada más primero, el tema de que no queremos... ¿Por qué no queremos que comparezcan los consejeros independientes? Insisto, aquí lo que queremos es generar equilibrios, aquí lo que queremos es generar transparencia, generar confianza, pero también las mejores condiciones, no solamente para el Estado mexicano, sino para que podamos operar todo esto de manera más clara y transparente. Los consejeros lo que queremos es que cumplan con un perfil, realmente que generen un activo real para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Por ello estamos metiendo los controles, para generar no solamente contrapesos, sino para evitar también que sean cooptados por cualquier autoridad, en este caso sería el caso del Ejecutivo. Entonces, en la generación de los equilibrios no puede ser que en todos los casos queramos que nos manden ternas y que elijamos entre una terna. Bueno, a mí me gustaría ver que nos propongan a Mario Molina en una terna y pues al senador que me antecedió lo rechace porque no conviene a sus intereses políticos. Bueno, pues yo creo que estaríamos limitando de manera muy importante a que realmente personalidades formen parte de este Consejo de Administración. Y eso es lo que queremos evitar. Otro tema muy importante, que también discutimos de manera muy clara cuando los debates en comisiones, es el tema del OCDE. Que bueno, me da mucho gusto que ya los compañeros de la izquierda ya citen al OCDE como un ente válido para todo esto. Pero a lo que se refiere el dato del OCDE es a la privatización de empresas públicas. Pemex no se vende, es y será siempre de todos los mexicanos. Muchas gracias.